Mi nombre es Marisela Sánchez, soy estudiante del décimo semestre de psicología en la sede norte de la Universidad de Antioquia. En este momento soy practicante de excelencia en la ciudad de la educativa y cultural Horizontes. El curso con la Escuela de Gentes Locales me parece de gran importancia debido a que ellos nos pueden formar en todo el concepto que trae juventudes, la normatividad, todas aquellas oportunidades que tienen los jóvenes y que nosotros como personas que estamos en territorio podemos desplazar ese conocimiento a estos chicos. Por ejemplo en el municipio de Llanumal tenemos aproximadamente 13.000 jóvenes que requieren de toda esta capacitación y de este fortalecimiento que nosotros como agentes podemos pasar a ellos. Para mí ha sido muy importante la experiencia de ser practicante de excelencia, ha sido transformadora porque anteriormente trabajaba de forma individual en clínica y ahora me he podido relacionar con grupos. En Llanumal existen muchas escuelas, instituciones en las cuales he podido encontrar un potencial muy grande de los estudiantes el querer trabajar por la cultura, por la educación, por la participación, por la lúdica, por el deporte. Entonces es un universo de cosas que los jóvenes quieren, que los jóvenes participan y he podido estar ahí en el medio aprendiendo y enseñando de lo que sé, por lo tanto es muy importante para mí y ha sido muy muy satisfactorio poder llevar todas estas oportunidades que genera Antioquia la Más Educada porque ellos las han utilizado, las están utilizando y eso va a transformar la vida de cada uno para un futuro, para su proyecto de vida y para toda esa visión que ellos tienen en este momento como jóvenes y más adelante como esas personas que también estarán en estos procesos de educar a los otros.